... Bueno, yo soy Alfredo Armentero, coordinador del Departamento de Jubilados y Choferes de Camiones. Este es el primer contingente que hemos traído y nuevamente a los jubilados tenemos que agradecer a nuestro gremio encabezado por Hugo Moyano, agradecerle eternamente lo que hace para los jubilados. A Pablito Moyano, al director de Turismo, Pistone, y no solamente este contingente. Este es el primero. Tenemos dos contingentes más que traer para pasar estos hermosos días que estamos pasando. Eternamente muy agradecidos para siempre. Bueno, también les vamos a contar que esto se viene produciendo del año 88, que fue el primer contingente de jubilados que fuimos a la falda, donde realizamos distintas tareas, jugamos a los naipes, jugamos al tejo, jugamos a la baraja, salimos de excursión y este año, como Córdoba están reparando el hotel, aprovechamos venir acá, a Mar del Plata. Acá no realizamos juegos porque es una semana, nos dedicamos a pasear. Y bueno, como les dije anteriormente, lo que tenemos que agradecer eternamente a nuestro compañero Hugo Moyano, que lo voy a repetir y siempre lo digo. Allá por el año 87, casi 88, cuando Hugo estaba haciendo la campaña para ser secretario general, prometió, si yo gano y soy secretario general, voy a fundar un departamento de jubilados, para que los jubilados tengan los que tenemos hoy, que ustedes lo están viendo. De aquella fecha hasta hoy nos fallamos un año y dos vacaciones por año. En marzo a Montehermoso, en septiembre a Córdoba o aquí a Mar del Plata. Hace dos años también estuvimos acá en Mar del Plata. Así que el eterno agradecimiento a nuestro gremio, a toda la comisión directiva, especialmente a Hugo, Pablito, Pistone, y les quiero decir que nos proveen de la ropa, no nos niegan nada, cada vez estamos mejor. Así que nosotros nos sentimos como los niños privilegiados del gremio de choferes. Bueno, yo me llamo Romualdo Cariatti, soy coordinador junto con mi compañero Alfredo. Hemos venido a Cama de Plata con 60 personas y la estamos pasando muy bien, porque estamos utilizando la pileta, lo estamos utilizando los baños sauna y hoy hemos ido a Sierra de los Padres para conocerlos. y nos estamos pasando los días muy bien, muy hermosos. Bueno, también mañana vamos a un camping donde nos van a hacer un asado para todos los jubilados, nos van a llevar en el micro y nos van a traer de vuelta con el micro acá al hotel. Bueno, hoy tuvimos el honor que también esta mañana estábamos desayunando y vino el compañero Hugo Moyano, Pablito Moyano, nos vieron a saludar a nosotros acá que estamos haciendo de vacaciones y nos saludó a todos nosotros uno por uno. Bueno, me llamo Adelaida Rodríguez de Quier, soy una de las jubiladas presentes, tengo acá muchas compañeras a las cuales disfrutamos mucho de este hotel, tanto como el de La Falda, como el de Montermoso y estamos muy felices y agradecidos al sindicato de camioneros que está dirigido por el señor Moyano, Pablo y estamos muy agradecidos en todo. Nos han atendido muy bien, hermoso, que si no fuera por esta situación no lo podríamos conocer porque no está a la altura de nuestro bolsillo y lo estamos disfrutando muchísimo. Tenemos una linda piscina, tenemos para hacer gimnasia, sauna y un comedor precioso. Y lo más importante, que salimos con 7 kilos por lo menos de más de estas vacaciones. Espero que el señor Moyano se dé cuenta y nos pague un spa. Y tenemos que agradecer, tenemos que agradecer a nuestros coordinadores, Toto, Alfredo y otro compañero que tenemos ahí, que es Ernesto. Y después agradecer a todo el sindicato. Muchas gracias y disculpen si no supe decirlo mejor. Bueno, yo me llamo Pascual Gervasio y estoy afiliado a camioneros del año 1963. Muy contento de haber estado a caso el camionero ya de la empresa Vittorio Podestat. Me jubilé ahí 37 años trabajando ahí. Estoy operado del corazón en el año 1994 en el Hospital Español. Me han pagado todo. Me han atendido muy bien. Y en este momento nos siguen atendiendo muy bien. Aparte tenemos todos los hoteles que son una maravilla. Todos hoteles 5 estrellas, hoteles que nosotros en ningún momento yo pienso que podríamos ir por nuestra cuenta si no estamos afiliados a camioneros. La gente, los coordinadores, los compañeros que hay son todos maravillosos. La atención que tenemos los hoteles son muy buenas, de 10. Así que yo no sé, ya más que decir, estoy muy agradecido a todos y espero que el negro siga viviendo toda la vida con nosotros. Bueno, acá se trata de agradecer a un compañero yo por lo menos de muchos años que lo conozco a Hugo Moyano. No digo que fue mi amigo porque no lo fue. pero creo haber trabajado un poco para mi amigo Moyano y me dio todo lo que yo estoy disfrutando ahora. Creo que no hay en la Argentina un Moyano como el que hay aquí en este sindicato de choferes. No hay otro. Y un sindicato como este no creo que haya, no creo, no creo. hay mucha gente que habla muy mal de los nuestros pero no van a hacer nada. No van a hacer nada porque no nos van a dar nada. Y aquí el único que nos va a dar algo es el Hugo Moyano. Y nadie más. Porque somos camioneros de alma. Pero camioneros de camiones. ¿Sí? Y ojalá que los que vengan detrás mío disfruten también de este gremio. De todo lo que tiene este gremio. Gracias a todos los compañeros que en algún momento hicieron también algo por este gremio. Y no dejo de decir que Hugo Moyano fue el mejor. Fue el mejor. No lo voy a cambiar. Me jubilé hace nueve años. Aporté al sindicato treinta y cinco años. Y desde ese entonces que estoy jubilado bueno ¿qué quiere que le diga? No lo voy a cambiar por nada en el mundo. Me voy a ir de este mundo llevando esto de los camioneros. Nada más. Gracias. Este aplauso es para todos nosotros no solamente para mí. Yo no sé hablar muy bien pero lo que siento lo digo lo digo porque es de verdad que lo siento. Todo lo que yo disfruté de los nueve años de jubilado no creo que ningún otro gremio lo tenga. Yo lo voy a seguir disfrutando hasta que pueda. Y si es posible hasta con chilla de rueda. Pero voy a seguir disfrutando de este de este sindicato que nos me dio todo, todo, todo. A mí y a a mis a mis familiares. Me gustaría seguir diciendo cosas pero no me voy a cansar nunca de agradecer al señor Hugo Moyano. Padre.